¡Aaah! Pussy, esta noche descubriré tu secretito. ¡Pero cómo es que no pasa nada! ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Caramba! ¡Se tambalea mucho cruzando ese puente! ¡Oh, Pussy! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Ostras, menudo susto me ha dado! ¡Ah! ¿La carretera del bosque espinosa? ¡Un momento! Pussy dijo que en sus pesadillas pasaba exactamente esto. En mi pesadilla cruzo el puente del Valle del Búho y es muy peligroso. Luego voy por un camino que está rodeado de espinas y luego me caigo de cabeza en un pantano. De modo que lo siguiente será el pantano. ¡Pussy! ¡Pussy, para! ¡Pussy, para, por favor! ¡Pussy, para! ¡Pussy! ¡Pussy, para! ¡Pussy! 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 ¡Pussy, ¿estás dormido? ¡Pussy! ¡Eli se ha ido hace rato! ¿Crees que le puede haber pasado algo? ¡Jean! ¿Dónde lo habré dejado? ¿Qué estás buscando? Pues... busco... Ya lo he encontrado. ¡Eli, dime! ¡Emergencia! ¡Bushy se ha metido en el pantano durmiendo! ¿Qué? ¡La situación es grave! ¡Se está hundiendo por momentos! De acuerdo, Eli. Equipo, es hora de actuar. ¡Muy bien! ¡Bushy! ¡Por favor! ¡Despierta! ¡Ya llegan! ¡Bushy se está hundiendo en el pantano! ¡Vamos! ¡Rápido, chicos! ¡Sí! ¡No! Deberíamos rescatarle antes de que despierte. Amber, acércate a Bushy y coordínanos para estirar a la vez. ¡De acuerdo! ¡Eli! ¿Nos das un poco de luz? ¡Enseguido! ¿Estáis todos listos? ¡Sí! ¡Muy bien! Cuento hasta tres si estiráis. ¡Uno, dos y tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Mirad! ¡Casi están! ¡Eh! ¡Procura no moverte, Bushy! ¡Cáspate! ¡Me estoy hundiendo! ¡Bushy, despierta! ¡No es una pesadilla! ¿Qué? ¿No es una pesadilla? ¡Bushy! ¡A ver! ¡Es real! ¡Te estamos sacando de este pantano! No entiendo nada. Estaba segura de que esto era una pesadilla. ¡Bushy! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¿Me oyes? ¡Sólo aguanta un poco más! ¡Gracias! ¡Lo intentaré! ¡Roy, un último tirón bien fuerte! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Listos o no, ya voy yo! A ver, ¿dónde estáis? ¡Quillado! ¡Ostras! ¡Qué guay! Tengo calor. Yo también, mucho. ¡Eh, Busy! Tienes la cara roja. Anda, las vuestras también están rojas. Me parece que sería mejor dejarlo por hoy e irnos a casa. ¡Ay, qué bochorno! ¡Busy! ¿Qué pasa? Creo que el aire acondicionado no va. Hace demasiado calor aquí. Lo siento. ¿Puedes abrir las ventanas? ¡Oh! ¡Hace aún más calor! ¡No puedo respirar! ¡Quiero salir! ¡Sí, Busy! ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Oh! 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 ¡Salid! ¡Oh! ¡No me encuentro bien! ¡Oh! ¡Estoy mareada! ¡Voy a vomir! ¡Oh! ¡Tengo que hacer algo ya! ¡Esperad aquí! Voy a llamar al equipo de rescate. Ellos sabrán qué hacer. ¡Me duele la cabeza! Equipo de rescate, dígame. ¡Din! ¡Tengo un problema! ¿Qué pasa, Busy? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Busy nos acaba de llamar! ¡Andy y Annie se han sofocado jugando en el campo! ¡Parece un caso de insolación! ¡Que todos los miembros del equipo vayan hacia allá! ¡De acuerdo! ¡Busy nos acaba de llamar! 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 El equipo aún no está aquí. Tengo que llegar hasta los niños. ¿Por qué tengo tanto sueño? ¡Busy! ¡Busy! ¡Allí! Ya veo a Busy. Me siento aturdido. Y me está costando conducir. ¡Busy! ¡Adelante, Roy! ¡No! ¿Estáis bien? No estamos heridos, pero Busy está muy acalorado. Tenemos que llevarle a la sombra y refrescarle. Bien, hagámoslo. Ya me siento mejor. Me siento mucho. Me siento tanto. вещ Chiellera. CC por Antarctica Films Argentina